Mi amiga bondad sigue por la carretera Ella va mal sol como a todas las estrellas Nadie percibe en su esencia verdadera Es invisible pero está en agua, baile, fuego y tierra Ni la quieren ver, no quieren poseverla En mi guarida pienso en mi guarida alerta Pasan los lustros y amplío mi vereda Me amo a mí mismo, yo soy mi propia presa Pueden criticar a mí que no me interesa Alejado de tendencias, alejado de la oferta mundo a par Te quiero mostrarte si tengo darte Para que vengas y acércate, ven Calma, bésase, no se vive solo nunca Por repente, por no me ve Se pone mi piel en pie, sabe que quiero ser Y yo no se lo he dicho Te puede comprender hermano, hermana engañada Pierden su fe, poco es fiel Asume la ley, trata de no caberte De la cutaña, observa, ve, desapercibido Pasa, listo, sé Critican por tal, lamer mis huevos Va, justicia al social promuevo Y nadie quiere dar terreno Que nos cede lugar, que nos vamos a agenciar Somos maldita plebe, no al estado policial Se conforman, mi onda son langos de tu moda Mi corona, lo que yo tengo Hijo a mi, bola, lo que te roban Dinero, personalidad, moral Tiene que pasarte pal O si uno quiere ser igual Si uno quiere ser igual Si uno quiere ser igual Tiene que pasarte pal O si uno quiere ser igual